Uno de los fenómenos astronómicos que podemos observar desde nuestro rincón galáctico y que maravilla a más de uno son los eclipses. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué son y cómo es que ocurren? La palabra eclipse proviene del griego eclipsis, que quiere decir desaparición o abandono, señalando la ausencia del sol en el cielo. Un eclipse se produce cuando un planeta o una luna se interpone en el camino de la luz del sol. Aquí en la Tierra podemos experimentar dos clases de eclipses, los solares y los lunares. Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra sobre la Tierra. Cuando ocurre, ciertas regiones del globo terráqueo quedan completamente sumidas en la oscuridad, ya que en el transcurso del día, la luna cubre poco a poco los rayos solares hasta encontrar la noche con el día. En este proceso se revela la hermosa atmósfera exterior del sol, conocida como corona. Los eclipses solares los clasificamos de acuerdo con qué tanto cubre la luna el sol. Así, tenemos el eclipse total del sol, que se da cuando lo cubre completamente, proyectando una sombra en la superficie de nuestro planeta. El denominado eclipse parcial ocurre cuando la luna no alcanza a cubrir por completo el disco solar, y el eclipse anular acontece cuando la luna se encuentra más lejos de la Tierra y su tamaño aparente es más pequeño con respecto al sol, quedando un anillo de luz alrededor de la luna en el momento en que ambos se cruzan. Pero no todos podemos verlos. No es frecuente tener la oportunidad de contemplar un eclipse total de sol, debido a que la sombra de la luna sobre la Tierra no es muy grande y por ello solo se puede ver desde pocos lugares. Además, para observarlo, tienes que estar del lado soleado del planeta y a la vez coincidir con la trayectoria de la sombra lunar. Pero adivina, este 4 de diciembre de 2021 sucederá un eclipse solar total y se observará en su máximo esplendor en la Antártida y el sur del océano Atlántico. Sin embargo, su visibilidad parcial sí que podría apreciarse desde algunas regiones habitadas, por ejemplo, gran parte de África del sur como Botsuana y algunas regiones de Australia y Nueva Zelanda. Las únicas zonas de América que podrán observar parcialmente el eclipse total de sol serán Argentina y Chile, en las provincias de Tierra de Fuego e Islas Malvinas. No te pierdas de este asombroso suceso que podemos disfrutar desde nuestro pálido punto azul. Gracias por ver el video.